La mañana invernal 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 de la Federación. Y había un colectivo muy importante, que yo creo que fue el colectivo que se empezó con más fuerza también en lo que fueron sus funerales. Yo destacaría, en particular de Pablo, el compromiso y la consecuencia. Digo compromiso porque en el fondo él entregó una parte importante, subía esa causa, esa lucha, y después la prosiguió. Incluso entrando en algunos conflictos con su propio partido, que él los afrontó y los asumió como parte también de su vida. Yo creo que él en eso tuvo una consecuencia ejemplar. Y tuvo un comportamiento de una ética política, de un comportamiento personal, ¿no es cierto?, de respeto y de probidad, que yo creo que es un ejemplo... O sea, si uno pudiese traspasar la experiencia de un dirigente a las generaciones que vienen, yo traspasaría la caja de Pablo. Ricardo Bravo, entiendo que usted está visitando diversos lugares. Hace algunos días estuvimos acá y hablábamos con usted justo un día en que iba a venir la senadora, Isabel Allende, espero que venga luego también a este programa doña Isabel. Usted sigue recorriendo la zona, entiendo que más rato va a San Antonio, Ricardo. Voy a un par de reuniones en San Antonio. Bueno, efectivamente tú, yo estuve escuchando el programa de la mañana también, o sea, ya saben que estamos en un proceso en el cual hay más incertezas que certezas. Hay un debate sobre si existe un acuerdo parlamentario, yo hablo de acuerdo porque en el fondo todavía no se sabe si es una lista, dos listas, y si eventualmente lo va a haber. Y eso obviamente condiciona. Entonces estamos supeditados todavía a ese proceso de discusión y debate y resolución. Los partidos tienen sus instancias, tienen su estructura y ellos definen de acuerdo justamente esa estructura. Obviamente muchos hubieran preferido tener un espacio para tomar decisiones más colectivas, menos centralizadas, pero bueno, no solamente el Estado en su administración es centralista, sino que también yo diría una gran cantidad de instituciones del país pasando por las políticas también. Hasta ahora, de acuerdo con los datos que usted maneja y las negociaciones, ¿sigue hasta noviembre la candidatura de Carolina Goich o usted cree que se puede bajar antes de ese regalo? Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que uno haga un juicio, o sea, certero, yo creo que estamos en una situación de una política que está, como dicen, licuada, entonces cuando está licuada cuesta que se consoliden, como la gelatina, o sea, cuando uno la tiene afuera recién hecha se mueve para todas partes, cuando entra al congelador o al refrigerador se cuaja. Todavía estamos con una movilidad muy grande, por lo tanto uno no puede decir nada todavía y quedan hechos políticos que no son menores y son los hechos políticos que se impulsan después del 2 de julio con la primaria y de ahí tenemos un largo trayecto al día 21 de agosto cuando recién deberían cristalizarse las inscripciones de la fecha de tope. El problema es que lo van a entrar en el camino de esta batida. Sí, mira, yo quiero hacer varias consultas frente a la situación política. nosotros sabemos que el Partido Civilista siempre ha sido un partido de tendencia y de tendencia a veces muy encontrada al interior del partido. Sin embargo, ha habido un hecho que a mí me llamó mucho la atención. Todos tenemos claro, los que estamos en el bando del progresismo, que para fortalecer las reformas, para profundizar las reformas que se han iniciado en este primer gobierno de la presidenta Bachelet, necesitamos una centro-izquierda fuerte, donde no pueden ser excluidos ni el centro, por así decirlo, ni tampoco los sectores más de izquierda, que conforman la nueva mayoría. Sin embargo, el presidente regional de tu partido, en un gesto que a muchos nos llamó la atención, declaró muerta la nueva mayoría, que es el gran deseo de los sectores más conservadores de este país, poder alejar a los sectores de centro, incluso directamente de la democracia cristiana, y llevárselo al carril de los conservadores que en realidad no quieren reforma, si esa es la realidad. Nadie puede pretender que en un hipotético gobierno de la derecha se irá a profundizar la ley de inclusión social, o se va a avanzar en la gratuidad de la enseñanza, eso hay que ser absolutamente claro. Sin embargo, el presidente regional de tu partido plantea que se terminó la nueva mayoría, que él declaró acá que ya estaba superado, eso. Eso a mí me llama la atención y lo veo más agravado, porque en esta pugna interna donde están los candidatos socialistas para las campañas, qué sé yo, internas que tienen ahí, veo una poca integración de los dirigentes socialistas a la campaña a la campaña de trabajo del senador Alejandro Guille. Yo estoy participando activamente en el comando programático de él y no veo una inclusión importante de dirigentes socialistas más preocupados de esa lucha intestina, sangrante, que ha sido una constante en el Partido Socialista, que frente a la posibilidad de fortalecer la candidatura de Guille. Ahora, debo decir en honor a la justicia de que este tema, de algunas personalidades que han hecho tanto daño y que le quieren seguir haciendo daño a esta candidatura de la nueva mayoría, no es exclusivo de dirigentes socialistas. El caso gollonoso del exdiputado Núñez del PPD fue una cuestión que a muchos nos tiene realmente asombrados. el nivel de agresividad, por decirlo menos, porque me tocó vivirlo de manera muy directa para aparecer en una foto, incluso empujando a la senadora Isabel Allende a una actividad que había organizado el propio comando Isabel Allende. Pero a mí lo que me interesa es saber eso. ¿Cuál es tu opinión frente a las declaraciones de viñambre que da por declarada el fin de la nueva mayoría? Bueno, mira, yo quisiera decir que no es para revir mis actuales o los que se encuentran con Mauricio Iñambe que lo tuve justamente a partir de cuando estuve de internet. Pero yo quiero decir que ahí obviamente hay muchos que no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo porque pensamos efectivamente coincidente con lo que señalas tú de que nosotros queremos una centro izquierda fortalecida y esa izquierda fortalecida tiene que tener una mirada amplia. Uno no puede decretar las cosas. Basta ver la carta de los 43 o 46 parlamentarios que son parte de en toda su gama pasando por todos los partidos de la nueva mayoría incluidos los demócratas cristianos que señalaron que era necesario buscar acuerdos en torno a una cuestión que es la más básica de todas. O sea, porque uno en la política o sea, cuando uno se mete en el tema de la política y se mete en el tema de los partidos la verdad es que se emplea mucho lo que tiene que hacer más bien para poder ordenar y tener una mirada de largo plazo tiene que ponerlo a los ciudadanos y cuando tú pones a los ciudadanos pones en sentido común. Yo escuché hablar hoy día en la mañana del sentido común del sentido común de que es necesario profundizar la reforma de la presidenta de Chile con respecto a la abogación o sea, el sentido común de escuchar a los pescadores cuando dice terminemos la ley de pesca o sea, deroguemos la ley de pesca y terminemos con la famosa pesca de arrastre o sea, son sentidos comunes por eso cuando uno pone a los ciudadanos por sobre esto obviamente se les hace mucho más fácil encontrar el camino y ahí obviamente yo no puedo estar de acuerdo con Mauricio Viñambre en el sentido de que todo es opinable y por lo tanto hoy día para mí es tremendamente importante que la centro izquierda mantenga una coalición mantenga una estructura que le permita avanzar en las reformas que son absolutamente necesarias basta con decir en el sentido común ¿Eviste poca integración de los socialistas a la campaña? ¿Qué acudió? Yo te voy a decir que de hecho nosotros de hecho estamos hoy día bueno, yo también seamos yo quiero decir quiero hacer una crítica constructiva en el sentido que tampoco desde el comando de Guillermo había todavía un despliegue yo diría expreso en materia justamente programática porque una de las cuestiones que requiere el programa es que se vayan expresando las dinámicas propias de la construcción de los partidos y también de lo que son las construcciones de quienes eventualmente llegan a un acuerdo parlamentario un acuerdo parlamentario y eventualmente también un acuerdo de segunda vuelta pero te quiero decir que los socialistas en particular hemos sido tremendamente activos en el tema de las firmas que es parte de nuestra principal preocupación y esperamos que el día 2 de julio tengamos las suficientes firmas no las suficientes tengamos más firmas que la que requería para poder hacer la inscripción y eso por eso digo que hay hitos políticos importantes a mi como presidente comunal del partido socialista me preocupan precisamente cuestiones fundamentales que tienen que ver hoy día con lo que vamos a hacer legislativamente con instituciones como la ley de pesca la ley de pesca es impresentable mantenerla yo quiero que eso esté presente y que se diga efectivamente que es una ley que entregó en forma como se dice absolutamente fraudulenta la entregó a las 8 familias 7 familias en Chile la entregó la riqueza el 80% de la riqueza que tenemos en la cuarta chilena y todavía se espera el proyecto de ley que anunció la presidenta Bachelet para poder anularla las realidades son realidades tenemos parlamentarios formalizados por haberse coludido coludido discúlpame coludidos con empresarios tenemos autoridades del gobierno de ex autoridades del gobierno de Ciudad de Piñera formalizados por este caso yo lo que estoy diciendo ni siquiera quiero hacer una crítica a eso digo mira sabes que esta ley y por lo tanto estoy contradiciendo Ricardo te estoy diciendo que vienen ahora digamos a hablar a plantear esto porque están en campaña pero son los que ustedes están gobernando y la presidenta Bachelet hace un año atrás cuando esto se había destapado en la justicia se había el senador Orpi estaba confeso y se le había digamos retirado ya desde el parlamento por la causa penal que estaba en su contra y frente a todo eso hubo un compromiso vamos a mandar un proyecto para eliminar o reemplazar la ley de pesca pero el lobby de las siete familias pesó más que el sentido común con la ciudadanía y ahí estamos es la misma entonces lo que molesta a la ciudadanía es que este sentido común suena a sentido de oportunismo porque empiezan a plantear las cosas de sentido común cuando estamos en campaña pero cuando están gobernando lo dejan estar y va pasando el tiempo vamos al últimos seis meses del gobierno de la presidenta Bachelet y en este momento pide perdón a la Araucanía pero sin medidas concretas o sea es como cuando ofrece gratuidad total para el año 2022 o sea cuando ya no está en su gobierno no puedo dejar pasar lo más importante o sea te pido disculpas en el sentido que no quiero ser tampoco grosero pero yo creo que no o sea la responsabilidad mayor en este tema no la tiene la presidenta Bachelet la tiene el gobierno de Sánchez Piñera en ese gobierno fue donde se aprobó en ese gobierno pero disculpa yo entiendo que tú te pasas pero no puedes hacer responsable la situación de la pesca a la presidenta Bachelet porque no señor disculpa pero disculpa porque si no me vas a hablar tú yo también quiero hablar o sea te pido que me permita terminar o sea la principal responsabilidad está en un gobierno que tiene un nombre y apellido presidente Sánchez Piñera en el cual se ejecutó se desarrolló se discutió y además efectivamente entonces yo digo perfecto mira si yo estoy de acuerdo contigo creo que estas son justamente las oportunidades donde hay para efectos de decir mira ¿sabes que hay que modificarla? no hay que modificarla yo en ese sentido sigo con los pescadores que trabajé y que me lo dijeron cuando yo era internet entonces mira más bien la pregunta yo no soy parlamentario entonces yo lo que digo mira ¿sabes que? como no tengo ningún compromiso no tengo ninguna no tengo ninguna industria que me haya depositado no tengo ningún ninguno digo mira ¿sabes que? yo creo que hay que generar mayoría y ahí yo invito a todo el mundo invito a los derechas invito a Chaguán invito a a Torre invito a Urrutia o sea o sea deroguémosla convoca a los decentes pero el proyecto tiene que venir del ejecutivo o sea esa es la señal de voluntad política que hubiera arriba de la mesa un proyecto del ejecutivo en términos de anularla reemplazarla modificarla tiene que haber una continuidad de estado si pero tú tú sabes cuál es el tema que tú cambias el foco de la discusión hace aparecer como que la presidenta Bachelet es la responsable de este gobierno y eso es injusto esta ley esta ley espuria que estamos de acuerdo nace producto de una corrupción bajo el gobierno de Sebastián Piñera y eso lo ha dicho la justicia ahora lo ha explicado la presidenta Bachelet no es posible de golpe por razo derogar esta ley porque en la misma ley espuria significa que hay que pagarle cantidades inimaginables de plata a estas siete familias hay que mandar un proyecto de ley para eso hay que generar consenso y mayoría porque así se maneja este país y ahí tenemos un tema y por eso que tiene que se maneja que se maneja la gente tiene Gracias.